Hola, hola mis amores de Leo, que la bendición de Lofi me los acompaña, la bendición de Lofi Dumas, la bendición de mi madrina, de mi padrino, de mi Yibona, la bendición de mi padre Ibae, la bendición de mi mamá, la bendición de mi hermana, la bendición de Tobos Boicum que me acompaña, la bendición de mi Francisca, de mi gitana, de mi bruja, la bendición de Ochunyalorde, de mi papá Changó, la bendición de Tobos Boicum que acompaña a su hija. Dice, vamos a hacerle hoy la tirada al signo de Leo, vamos a ver Leo, hace mucho que no hago Leo, ok, vamos con Leo, esto es una tirada generalizada, les voy a decir un poquito del amor, un poquito del trabajo, un poquito de la familia, un poquito de todo, ok. Recuerden que cuando digo el signo de Leo, me estoy refiriendo a hombres y mujeres y ustedes en sus casas tienen que llevar mis palabras a lo que les está sucediendo en su vida como tal, ok. Voy a estar regalando muchas obras, hoy es un día de obras porque estas muchachitas que están acá enfrente de mí, pues están hoy muy misericordiosas y han regalado muchísimas obras en los videos. Entonces vamos a darle, a ver, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, dice, así en la tierra como en el cielo, el Padre nuestro de cada día, dános los hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, no nos dejes caer en tentaciones, más líbranos Señor de todo mal, amén Jesús. Vamos con el signo de Leo, Leo, este es mi mensaje para ti en el día de hoy, Leo, yo veo que tú te estás esforzando muchísimo por sacar adelante algo en el trabajo, ok, un proyecto que tú tienes, te estás esforzando el doble, ok, pero no lo estás haciendo solo, dice el Espíritu, hay más personas que lo están haciendo contigo, dice Luz. Sí, Señor, viene éxito en el camino, viene éxito, no desmayen, sigan, porque definitivamente lo van a lograr. Dice, aquí tú vas a conocer una persona, o ya conociste una persona mayor que tú, o digamos sobre unos 45 años en adelante, esta persona te da muy buenos consejos, esta persona te inspira, esta persona te da aliento para ser una mejor persona, para salir adelante, para levantarte cuando piensas que ya a veces las cosas no tienen sentido, o ya no tienen solución. Esta persona como que te inspira para seguir a nuevos proyectos de tu vida, y también te voy a decir, dice mi espíritu ahora, que no puede ser tan, que puede ser un vivo, pero también puede ser un esgum, dice un espíritu taita que usted le acompaña, donde dice un Francisco, siete rayos, dice este Francisco que todos los días del mundo es tu bastón, que todos los días del mundo te levanta, para que tú no caigas al suelo. Dice que cuando tú sientes que todo está perdido, que le hables con tres patadas en el piso, vas a dar tres patadas en el piso, vas a decir, Francisco, siete rayos, Francisco, siete rayos, Francisco, siete rayos, aquí está tu hija, y te está llamando, papá, yo tengo este problema, tengo este, este, este. Dice ese espíritu que lo llames a las doce de la noche, principalmente cuando haya luna llena, y si no hay, y no lo quieres hablar por nada, que salgas el día de la luna llena afuera, des tres patadas en el piso, y le pidas su bendición. Dice que la bendición sea derramada, dice misericordia, sea derramada. Ah, qué bonito. Sí, señor. Dice, aquí hay alguien que te quiere ofrecer un trabajo, o que te quiere ofrecer un negocio propio. Yo veo que alguien te está ofreciendo como un local, como algo en común, para que hagas. Ok, este negocio, dale viento adelante, porque dice esto va a funcionar. Aquí te tengo que decir que tú tienes mucha intuición. Eres una persona que tiene mucha intuición, eres una persona que está rodeada de un cuadro espiritual muy grande, muy fuerte, aunque no lo conozcas. Dice, tienes que hacer misa de investigación, para que tú puedas conocer esos espíritus, para que le puedas dar a ellos, para que ellos te puedan dar a ti. Porque en esto hay que dar para poder recibir, mientras más bien tú los tengas, más lindo, más acomodado, más consentido tú tengas a tus espíritus, más ellos te van a consentir a ti, y más ellos te van a cuidar, y más te van a ayudar. Ok, aquí te puedo decir, que a veces tú haces cosas, o piensas cosas, o tienes sueños, que a veces tú mismo ni te los explicas, o tú no sabes de dónde llegan las cosas. Pero, aquí yo veo que hay una persona del signo de Leo, que está muy triste, muy triste, que en ocasiones se siente solo, se siente sola. Es posible que lleves unos años de enviudez, y es posible que te sientas sola en cuestiones de pareja. Ok, porque familia sí veo que tienes a tu alrededor, pero sin embargo, veo una soledad, porque hay un vacío en tu corazón de amor que no está lleno. Donde dice, en ocasiones tú lloras en silencio, y dices, pero por qué no puedo tener una pareja, por qué si mis hijos están felices, por qué yo no puedo. Ok, dice, cuando tú te acuestas, te cuesta mucho trabajo para dormir, porque te la pasas todo el tiempo pensando, imaginando, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que va a pasar, o qué es lo que no va a pasar. Yo te veo como que tú te pierdes mirando en lo oscuro, en lo lejos, en el cielo, en la oscuridad de la noche, y esto como que te hace un poco depresivo, te deprime un poco. Hay mucho chisme en tu barrio, en el trabajo, yo veo muchos comentarios malos sobre tu persona, ok, no sé si te dedicas a la religión, o no sé qué estás haciendo, o tú eres una persona muy espontánea, Leo. Tú cuando quieres gritar, grita cuando quieres hablar, hablo cuando dices una mala palabra, la dices, a ti no te importa lo que la gente piense, a ti te importa tú, tú y nadie más que tú, ok. Si hay gente que está haciendo comentarios malos sobre ti, para poner, no sé, quizás, otras personas en tu contra. Aquí veo como que te están haciendo una guerrita, compañeros de trabajo o vecinos. Aquí, en esta carta también te tengo que decir que las cosas no son como parecen, que te dejes guiar por tu intuición, que es el que nunca te va a fallar. Tu intuición es quien te va a decir cuál es el camino para agarrar, ok. Y veo, sí, sale otra carta de tristeza, donde la persona siente mucha nostalgia por un amor que se fue o que perdió, o un amor imposible que no puede tener. Definitivamente esta nostalgia es por un ser querido que puede estar lejos, un familiar que esté lejos de ti, un familiar que falleció, o un familiar que vive lejos o se mudó a otro país. Donde dice, tú tienes mucho anhelo, mucha tristeza, muchos deseos de ver a esta persona, una persona que recuerdas mucho cada día, cada noche, y que lloras por esta persona cada vez que te viene a la mente. Porque esta persona, hoy por hoy, pues está muy lejos de ti, es imposible casi de ver. Ahora, sin embargo, para la economía te puedo pronosticar que va a haber abundancia, ok. Que va a haber abundancia, que vas a tomar buenas decisiones, que los negocios van a estar fluyendo, que va a entrar el dinero. Es posible que te hagan un ascenso, te cambies de trabajo, ok. Aquí te puedo decir que hay una persona en el trabajo que te tiene el ojo echado. Hay una persona que te encuentra muy linda, muy fina, muy atractiva, o hay una muchacha que te encuentra muy llamativo, te encuentra muy, a pesar de ese carácter, de esa seriedad que tú mantienes, a esta persona, pues tú le llamas mucho la atención, ok. Aquí veo que vas a tener que relajarte un poco porque te siento muy estresado, el estrés está al límite. Vete a la naturaleza, vete a la playa, camina descalzo, agarra la luz del sol, eso es muy bueno. Vete a un árbol grande y toma su energía y ahí descarga. ¿Y qué vas a hacer con esto? Tú ves el árbol, ¿verdad? O sea, este es el árbol, este eres tú, tú vas a virar de espalda al árbol y con la mano izquierda la vas a poner detrás de ti. O sea, visualiza, cierren los ojos, este es el árbol, te pones de espalda al árbol y con tu mano izquierda la pones entre tu espalda y el árbol, o sea, tocando el árbol y con tu mano derecha te vas a poner la mano debajo del ombligo y ahí vas a canalizar toda la energía que tiene ese árbol y vas a descargar toda la energía negativa que tú tienes. Si lo puedes hacer sin zapato, muchísimo mejor, ¿ok? Debe ser sin zapato. Pero recuerda, te pones de espalda al árbol con tu mano izquierda en tu espalda, tocando el árbol y tu mano derecha debajo del ombligo. Y vamos a ver cómo te sientes después. Yo tengo que ya pasar por algún parque y hacerlo. Ya es hora de descargar tantas energías porque aunque ustedes crean que no, todos estos espíritus que hacen contacto con nosotros en el momento en que estamos teniendo una revelación, o en el momento en que estamos haciéndole un consejo, que ustedes dirán, bueno, ¿y para quién es ese consejo? Yo les puedo decir que cuando nosotros salimos de este video y estamos en nuestra vida personal, las personas nos escriben por privado. Madrina, esa tirada fue para mí. Madrina, ese espíritu que usted dijo es mío. Madrina, ese hijo que se murió es mi hijo. Madrina, ese papá que hace esto, aquello y lo otro, soy yo. No, tu espíritu habló conmigo y eso es maravilloso. Ustedes no saben cómo nos reconforta, cómo nos da aliento y nos guía para seguir haciendo esto día a día. Para ustedes, para ayudarlos, porque cada una de las obras que nosotros damos es directamente para uno de ustedes que está ahí escuchando del lado de allá de la cámara. ¿Ok? Los espíritus son muy grandes. Los espíritus tienen tanta luz que pueden comunicarse en el lugar donde ustedes estén. Si ese espíritu tiene un mensaje para ti, usted lo recibe porque lo recibe. Aquí hay una persona que es muy curiosa, una persona que le gusta revisarlo todo. Una persona que nos puedes dejar solo en la casa porque te viene a la casa al revés. ¿Ok? Esta persona como que le gusta indagar mucho en tu vida, qué haces, qué no haces. Una persona que se la pasa criticándole porque piensa que todo lo que tú haces le parece mal. ¿Ok? Tú eres una persona de mente abierta. Tú eres una persona que no importa si tienes un hijo gay o una hija que le guste el mismo sexo. Dice, tú eres una persona que siempre vas a tener los brazos abiertos para todas esas personas que han sufrido, para todas esas personas que están pasando por ese momento de que tener un hijo que esté encontrándose, que esté sabiendo su verdadera identidad. Es muy doloroso para los padres, pero dice Géminis, ese Géminis que me está escuchando, que está en esta situación, dice Máfere Fum, es un contigo, dice la bendición de Olofi para ti, la bendición de todos mis espíritus. Porque dice, no es padre que cría, no es padre que nace, es padre que acepta al hijo con sus defectos y con sus virtudes y lo ayuda a mejorar y lo apoya. ¿Ok? Porque tenemos siempre que ver las dos caras de la moneda. Hoy puede ser tu hijo, pero pudiste haber sido tú el día de ayer. Así que, por favor, padres, los que tengan una situación como esta que está diciendo mi espíritu hoy, apoyen a sus hijos, no le viren la espalda, porque el día que lo pierdan, ustedes van a sufrir el triple. No importa lo que quiera hacer con su cuerpo, eso es su problema. Usted tiene que ver cómo es su hijo con usted. Si la ama, si lo quiere, si lo respeta, si lo apoya, si lo ayuda, si lo acepta tal y como es con sus defectos, con sus virtudes. Eso es lo que realmente importa, no la sexualidad de nadie. ¿Ok? Aquí hay una persona como que está en desacuerdo con algo, algo que está pasando a tu alrededor. Esta persona como que te quiere decir que no está de acuerdo, como que esta persona forma conflicto, está buscando la manera de llegar a ti para en un momento determinado decirte que no, que no le cuadra lo que está pasando o que no le gusta lo que hiciste, algo aquí. Esta persona quiere hablar contigo, quiere tener una conversación, pero no una conversación amigable, o no una conversación amistosa. Es una conversación donde van a haber palabras fuertes, donde esta persona te va a, como que te va a llamar la atención o te va a referir, te va, perdón, sí, te va a regañar. Esta persona te va a exigir algo. Bueno, mira, en esta próxima carta te puedo decir que viene un cambio a tu vida. Hay un cambio que va a venir repentino, de un momento a otro, con mucha agitación. O sea, va a haber un cambio que se va a sonar. Estamos diciendo que se van a mover los cimientos de la casa, ¿ok? O de tu vida, de tu fortaleza. Porque es un cambio grande y rotundo. No sé si va a haber una ruptura. No sé si va a haber. Tienes que tener mucho cuidado porque me dice el espíritu ahora, cuidado con una vela, cuidado con un fuego, cuidado con dejar algo prendido. Y en un momento determinado se puede encender fuego en algún lugar, en la casa, en el carro. Tienes que tener mucho cuidado con la candela y los niños pequeños, ¿ok? Aquí viene una situación desfavorable para tu vida, definitivamente. Algo va a suceder, ¿ok? Pero, dice también que como que tú estás planificando algo que se te va a hacer agua y sal. O ya se te hizo. Dice que hay algunos planes en tu vida que no se hicieron realidad. Sí. Tú vas a tener que tomar algunas decisiones drásticas en tu vida cuando esto suceda. ¿Ok? Yo veo aquí que hay personas que van a tener una decisión que tomar muy fuerte. Y es posible que haya una decisión tan fuerte que tengas que decidir entre una cosa muy buena y una cosa muy mala. Hay palabras que no puedo usar, ¿ok? Pero tienen que ser interpretativos. Haz lo que sea necesario, dice mi espíritu. Si te ves en una situación difícil, haz lo que sea necesario para salir bien de esa situación. ¿Ok? Pero no te desesperes porque dice Elofin que después de la tormenta llega la karma. Esos espíritus que tú tienes no te abandonan. Dice, después de la tormenta va a llegar la karma y la tormenta va a estar dura y va a estar fuerte. Ya te lo dije. Pero haz lo que tengas que hacer para que esto pase lo más rápido posible y para que vengan esos tiempos mejores. Porque después de la tormenta van a venir cosas satisfactorias para ti. Aquí hay una persona muy caricativa. Una persona mayor de unos 45 años. Esta persona como que te da mucha seguridad. Como que esta persona yo veo que te provee de recursos materiales. una persona que es muy protectora. No sé si es una madre. No sé si es tu pareja. No sé si es un jefe, una jefa. No sé. Aquí viene un hombre. Un hombre que tiene mucho amor para darte. Un hombre que viaja. Un hombre que se mueve de un lugar para otro y lo vas a conocer. Dice esta persona así como se mueve de un lugar para otro así mismo va a mover tus emociones cuando tú lo veas porque va a ser como flechazo. Va a ser como una atracción a primera vista. Van a rápidamente van a compenetrar. Aquí tienes que escuchar tu corazón. ¿Ok? Porque es el corazón el que te va a decir esta es la persona correcta. Sí. Sin importarte si tiene lógica o no esta relación. Dice cuando tú sientas este flechazo dale para adelante. Porque dice tú vives en una lucha constante. Donde tú en ocasiones no ves avances por los conflictos por los problemas. Dice cuando tú llegas a tu casa todo es problema y situaciones porque dice en tu casa en tu propia casa hay alguien que siempre te está haciendo la guerra. Hay alguien que siempre está preparando algo para ti. Ok. Dice la comunicación es pésima. Cuando tú quieres hacer las paces con esta persona esta persona siempre tiene una pata para darte. O se relaja un poco y suábanas. Cuando necesita algo de ti es muy dulce pero cuando no lo necesita es un limón. Sí. A veces Gemini lo que tienes que hacer es callarte la boca y no decir absolutamente nada. Da las cosas por incorregible. Sí, señor. Mira. Estas dos cartas que vienen buenísimas. Buenísimas estas cartas. Cuatro cartas que vienen están buenísimas. Te las voy a expresar. Aquí viene un gran éxito para ti. Ok. Un éxito donde puede ser que una persona te haga un regalo un regalo valioso o te hayas adquirido algo de mucho valor. Ok. No sé si es una cadenita un anillo una tierra una propiedad porque veo que hay algo que te ha hecho muy feliz porque tú sientes un logro más en tu vida. Sientes que has hecho algo que tienes un sueño hecho realidad. Que tienes mucho más que los demás que están alrededor tuyo simplemente criticándote. Aquí viene un éxito algo muy bueno que va a pasar en tu vida. Un reconocimiento que te va a hacer tu familia por algo bueno que vas a hacer. Ok. Alguien te va a estar como alabando. Alguien te va a estar felicitando. Alguien como que se siente muy orgulloso de ti. Déjate consentir. Déjate consentir y deja que todos esos honores lleguen a ti porque dice el espíritu que son bien merecidos porque realmente te lo mereces. Sí, señor. Amores, los invito a todos por favor dejen su like suscríbanse a los que no lo han hecho para que sigan disfrutando de todos mis videos. Recuerden que este es un canal en común con mi madrina Daisy. Las dos subimos videos. Están súper buenos e intuitivos los dos. Así que por favor vamos a verlos todos hasta el final. Vamos a dejar su like. Es muy importante los likes. ¿Por qué? Porque así YouTube es que a ustedes les gusta nuestro contenido y así los puede promover más y es nuestra fuente de ingresos. Entonces, así como nosotros nos dedicamos a ayudarles a ustedes esa es la única manera que tienen ustedes pues para ayudarnos a nosotros. Dejen su like, dejen un comentario bonito o malo el que les guste no es obligado. Ustedes expresen lo que sienten no tengan miedo. Si hay algo que yo le estoy diciendo que te llega por favor dímelo y escribe una palabra que diga luz para tus espíritus. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que mis espíritus agarren esa luz que necesitan para seguir dándome la claridad necesaria. Aquí te puedo decir en esta carta que viene una estabilidad una estabilidad que viene por una persona mayor que tú una persona que tiene una fortaleza de espíritu muy poderosa ¿Ok? Una persona que quizás vista uniforme una persona que es un poco terca ¿Ok? Eso es normal cuando ya uno es grande pero esta persona te va a hacer tomar decisiones firmes decisiones muy bien intencionadas y eso para ti pues va a ser divino ¿Ok? Aquí viene una persona que es muy dominante me imagino que es la misma persona una persona que es muy fuerte de carácter quizás un poquito salvaje en algunas ocasiones esta persona es una persona que tiene muchas metas y le gusta perseguir sus objetivos una persona que cuando se le mete algo entre frente y frente como digo yo pues esta persona va por eso y hasta que no lo resuelva no regresa Sí Definitivamente viene una estabilidad personal con alguien con una pareja porque vienen muchas muchas parejas a tu vida hay muchas personas que se han presentado que van a son diversas personalidades que van a estar conociendo los Leo definitivamente Sí Vamos a ver vamos a ver qué va a pasar vamos a ver qué va a pasar y pues nada Leo tienes que estar pendiente pendiente de tu vida pendiente de las cosas que estás haciendo pendiente de todos estos de todos estos oportunidades que te va a estar dando la vida porque son oportunidades ¿Ok? Recuerden que este es un video para Leo ahora que veo la libreta creo que en algún momento pude haber mencionado el signo de Géminis porque lo acabo de terminar pero no esto es para Leo ¿Ok? Así que si dije Géminis por ahí me disculpan pero es una tirada para Leo Géminis la acabo de terminar entonces nada vamos a continuar te puedo decir Leo que en ocasiones tú te sientes como atrapado te sientes que no hay salida y que no hay retroceso en algunas cosas que tú haces y sientes mucho dolor porque realmente tú tienes la capacidad de arrepentirte ¿Ok? y como tienes esa capacidad de arrepentimiento pues a veces después te remuelde mucho la conciencia algunas cosas que haces como y son cosas estúpidas ¿Ok? son cosas que no tienen sentido son cosas quizás una pequeña discusión quizás un maltrato verbal a alguien cerca de ti y en ocasiones por eso te sientes un poquito triste ¿Ok? tú eres una persona Leo que en muchas ocasiones tú mismo te limitas ¿Ok? vamos a decir que tú te limitas y que tú no eres capaz en ocasiones de abrir tu mente porque te cierras de una manera que derrumbas todo lo que haces ¿Ok? aquí también puedo ver que puede haber una traición para ti y te puedes cuidar tienes que cuidarte porque de un susto puedes tener un supuncio ¿Ok? aquí veo una enfermedad que puede venir de repente también puede haber una situación donde puede estar la policía en la puerta de tu casa y tocarte la puerta y dices tú pasar un susto y de momento pues que se te suba la presión o se te baje y pasar un susto así que tienes que estar un poco controlado yo veo que tú eres una persona que estás muy inspirado tienes muchas ambiciones en la vida y tienes todas las ganas de salir adelante porque la energía la tienes tienes toda la energía dice mi espíritu para seguir ese éxito que estás persiguiendo y lo vas a alcanzar lo vas a lograr porque las cartas hablan clarito clarito como el agua aquí te puedo decir que tu vida estaba en un constante movimiento tú has tenido momentos buenos momentos malos momentos donde has ido hacia adelante y otros momentos donde has retrocedido pero dice siempre en el retroceso ha sido para agarrar impulso para volver a echar para adelante porque tú siempre Leo has tenido como decir un motor impulsor tú siempre has tenido de donde aguantarte o de donde sujetarte para tú poder echar para adelante a tu familia poder echar para adelante a tus hijos siempre tú quieres hacer algo por los demás que están alrededor tuyo y es con tu esfuerzo es con tu sudor es con tu esfuerzo con el lomo como se dice sumando el lomo para que para poder luchar por los que tú realmente quieres y para poder dejar un legado a tus hijos ok dice tienes que tener mucho cuidado porque así de noble tú eres dice hay muchas personas hay muchas muchas personas que se aprovechan de ti ok por esa nobleza que tú tienes en tu corazón hay muchas personas que se aprovechan de ti muchas personas que ven el momento preciso para pedirte dinero para sacarte dinero porque veo que las personas siempre te vienen con un cuento y tú eres el alma más caricativa que hay en el planeta tierra Leo hay porque mi mamá le pasó esto hay porque me pasó lo otro hay porque me partí un pie hay porque la abuelita se cayó siempre hay un problema siempre y todos los problemas a quien se lo traen a Leo tocan la puerta Leo esto me pasa aquello aquello y luego donde está Leo el dinerito que ahorró el que guardó el que tenía para su fiesta para sus vacaciones para sus hijos ahí va Leo a soltar el dinero no puedes hacerlo así Leo porque te vas a quedar sin nada dice estás regalando tu iré porque es con tu esfuerzo con el sacrificio con el sudor de tu frente que tú estás reuniendo ese dinero entonces tienes que buscar la manera tal de que eso no suceda tú vas a ayudar a quien realmente lo merece a quien realmente lo necesita ok mientras tanto usted no me va a ayudar a nadie lo suyo es suyo lo gastan a usted y de ese su gusto y de ese su lujo usted aquí hay una alegría en la casa una satisfacción que viene pronto donde dice puedes enterarte de un embarazo un embarazo que que está muy muy deseado en la casa alguien realmente quiere tener un bebé o tú añoras mucho tener un nietecito o un sobrinito y dice esta alegría va a llegar a tu vida y la vas a poder compartir con los demás que rico siempre un bebé es una bendición y a pesar de que tú has estado pasando tiempos difíciles tiempos con mucha dificultad monetaria y quizás hasta en la economía no ha estado muy bien dice que cuando tú estás bien todo el mundo te quiere pero dice cuando caes en desgracia tus amigos se desaparecen cuando vienen los tiempos de vaca flaca por haber estado ayudando a toda esa gente ingrata a toda esa gente hipócrita que te ha estado exprimiendo en todo este tiempo dice cuando tú no tengas nada es cuando tú vas a ver realmente quiénes son las personas que están a tu alrededor y tú sabes quiénes van a ser la menga tus hijos son los únicos que van a estar ahí para ti porque los demás no van a estar te van a virar la espalda te van a colgar el teléfono y te van a bloquear ok así lo vas a ver dice Leo tú no tienes amigos no los tienes no tienes amigos métete eso en tu cabeza tú tienes la necesidad de estar rodeado de personas siempre pero no tienes amigos tus amigos es tu madre tu padre y tus hijos no tienes amigos ok aquí hay muchas personas que saben que tú eres cabeza y que saben que tú pasa una cosa y tú te levantas tú no eres cola y por eso quieren estar todo el tiempo pegado a ti a la yugular para qué para aspirarte todo conocimientos pensamientos ideas parejas porque dice aquí a la persona le quitan la pareja aquí viene alguien un amigo o una amiga y se queda con su mujer o se queda con su esposo y es posible que usted se tenga que irte a la casa y esa persona venga a vivir con su pareja y a ser padre de sus hijos ok aquí mira veo aquí como aquí tienes que hacerte un bañito ok tienes que hacerte un bañito para quitar un poco de brujería un poco de maleficio que hay alrededor tuyo y después darte un bañito de buena suerte es o sea es para quitar lo malo y luego recuperar lo bueno de esa manera así que los interesados me pueden escribir al whatsapp les voy a dejar se los voy a mencionar y les voy a dejar en la descripción del video o me lo pueden pedir en los comentarios madrina ¿cuál es el número de whatsapp? yo te lo doy es el signo de más 1 9 5 6 2 0 2 5 9 9 3 y yo sé que hablo bastante rápido porque siempre me lo están diciendo pero por eso lo dije tan suavecito y mira con este tarot te voy a dar estas dos últimas tres últimas cartas porque ya para cerrar contigo mira Leo aquí tú necesitas reflexionar sobre algunas situaciones del pasado que están pasando en tu vida que están pasando contigo y debes transformarlas al presente ¿para qué? para que tu presente siga fluyendo ahora también te puedo decir que no pierdas más el tiempo que tienes muchas oportunidades y las tienes en la mano pero están en el aire y como dices dicho es mejor una paloma en la mano que siguen volando y así es como yo te veo a ti tienes muchas ideas muchas ilusiones muchas estrellitas en el aire pero no agarras ninguna entonces ¿cuál es mi consejo para ti? enfócate en una sola meta enfócate en una sola estrella y ve por ella una sola no cien ni diez ¿por qué? porque no vas a lograr absolutamente nada enfócate en una sola cosa ¿qué es lo tuyo? el martillo quédate con martillo ¿qué es lo tuyo? la fruta quédate con la fruta a ver a buen entendedor con pocas palabras basta y con esta carta voy a terminar dice se terminan las dificultades en tu vida después de tantos sacrificios llegan los beneficios llegan las recompensas llega la gratitud y llega la misericordia divina ¿ok? vienen logros para ti pero dice vas a tener que esforzarte mucho es hora de planear es hora de un descanso es hora también de complacerte a ti mismo ya tú te has esforzado muchísimo por los demás ahora el esfuerzo de hoy en adelante que sea para ti te felicito por todo el trabajo que has hecho en toda tu vida pero tienes que seguir para adelante ¿ok? al fin se te va a dar todo eso que tú quieres y con esto leo chirrín chirrán termino que la bendición de mi gitana la bendición de mi bruja la bendición de mi Francisca la bendición de Ochun Yalot de la bendición de todo ese cuadro espiritual que me protege de Francisco Cuatro Rayas bendiciones para ustedes y pues nada espero los comentarios déjenme su like y déjenme saber si les gusta si no les gusta y cómo va la dinámica de los videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!